El matrimonio es la unión entre dos personas que cuenten con un reconocimiento social, cultural y jurídico donde se desea crear una familia sin dejar a un lado el proporcionar protección mutua y a la descendencia por eso hoy en Platicando en Familia hablaremos de cuáles son los trámites para contraer matrimonio Iniciamos ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va a ti? Que estás ya listo, ya lista para estar aquí platicando en familia Me da mucho gusto recibirte aquí en cabina y del otro lado del micrófono porque ya sabes que puedes escucharnos por diferentes formas, medios lo que es a través del 1040 de AM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara Saludos a todos mis tapatíos hermosos que nos están escuchando O si te encuentras en Austin, Texas, paisanos bellísimos, escúchanos por el 95.1 de FM O donde quiera que te encuentres, que tienes mucho que aportar, mucho que compartir Puedes también escucharnos a través del www.radiomujer.com.mx Estamos en martes de derecho y bueno, nosotros seguimos enamorados Si, con esto del mes del amor y la amistad Y si tú estás a punto de casarte o estás pensando en casarte Pues qué mejor hacer este programa para ti Para que tú te vayas informando que cuáles son los trámites Que debes de seguir paso a paso Y vamos a platicar también el para qué Todo tiene una razón de ser No nada más es para llenarse de papeles las oficinas Sino para muchas cosas que iremos descubriendo en este programa Gracias a que nos acompaña nuestro colaborador invitado Y ya, yo ya digo, ya amigo también El licenciado Alfonso de León Míjes Que está aquí con nosotros Y en este martes de derecho Licenciado, bienvenido Muchas gracias, Pate Muy contento nuevamente de estar con todos ustedes Compartiendo estos micrófonos Y como lo mencionas Un tema importante Un tema que Que va a servir Para las personas que nos están escuchando Acerca de los requisitos Y los trámites que deben de llevar a cabo Para contraer matrimonio Si, y esto no sería posible Si no es por el equipazo que me acompaña día con día Como es Telma Coronado Hola Telma Ya le extrañamos un poco Porque andaba muy trabajadora también Fuera Arturo Cervantes en controles Guapo, hola Y el otro guapo que tengo aquí Del lado derecho Que se dedica a que tú nos puedas mirar también por YouTube O en vivo A través de la página www.radiomujer.com.mx Como es César Paz Y una servidora, Patti López Estás ya Platicando en familia Y tengo regalo Si, regalo para ti Para que participes Es un maravilloso libro Que de Teresa Larcón de Pérez El libro es Familia Tu puerto de abrigo Editorial Diana Así es que si quieres participar Bueno pues Comenta Enriquece este programa con tus comentarios Pues puede ser de los trámites del matrimonio O simplemente ¿Qué es el matrimonio para ti? Mándanos a través de inbox Por Mujer el Sexo Sentido Ahí puedes escribirnos Participar también por Whatsapp 333-822-3208 O directamente en teléfonos en cabina 3122-1190-3647-1883 Sobre este tema De cuáles son los trámites Para contraer matrimonio Bueno licenciado Ya sin más preámbulo Muy bien Vamos entrando al tema Porque a veces La gente dice Ay es que es muy engorroso Es que me piden Una cantidad de papeles Ahora estudios Ahora pláticas Sí Pero ¿Qué es? ¿Para qué? Sí Pati Mira Como Afinadamente lo mencionas Es un acto jurídico formal Que celebran Las personas Y Evidentemente El oficial del registro civil Que es la persona Que Que los casa Que casa la pareja Se tiene que cerciorar Previamente De la identidad De las personas Que desean dar ese paso Que quieren ¿Qué tal si se casan ya verdad? Imagínate Entonces Tres, cuatro mujeres Una en cada puerta Pues no Ay ¿Cómo le hacemos? Claro Se les pide Una identificación oficial Original Y su copia Su acta de nacimiento En caso de que sean No sean de la localidad Bueno pues una copia certificada Con sus copias simples ¿Cómo una copia certificada? ¿De qué? Del acta de nacimiento Del acta de nacimiento Porque hay personas Que vienen de otros estados Que vienen de San Luis Potosí De Veracruz De la Ciudad de México Y se les pide Su documento original Su copia certificada Esos primeros son para identificar Que la persona Que dice quererse casar Sea Sea Real Real Y que sea la persona auténtica Si Un medio de identificación Puede ser su credencial para votar El pasaporte El pasaporte El pasaporte La cédula profesional Les sirve también Y les piden también Comprobante de domicilio Les piden un certificado médico Expedido por una institución De salud Que sea del sector público ¿Y eso para qué? Para garantizar de que actualmente Las personas no tienen una enfermedad Infecto contagiosa O que a poco si la tienen No se pueden casar Se pueden casar Pero La pareja lo sabe Acreditando Si Acreditando Y siendo sabedores De que la persona tiene Un problema Transitorio O que tiene una incapacidad Permanente O es parcial O es total Pero si Tiene que ser del conocimiento pleno De la pareja Para que no salgan De que yo no sabía A lo mejor Con el tiempo Dicen Es que eso Yo no sabía Que tú tenías Que tú padecías Una enfermedad Y fui engañada O fui engañado Pueden decir Entonces Ese certificado médico Para que tenga La validez plena Necesita ser expedido Por una institución De salud Del sector público El hospital de Soquipa El hospital civil La Cruz Verde Cruz Roja Pero tiene que ser Sector público No pueden ir a la farmacia Tal No A sacar su No No Porque muchas veces Se puede pensar Que esos certificados Fueron comprados O que fueron Otorgados Por algún amigo De uno de los contrayentes Y le pone Que su estado de salud Es bueno Además ya están facilitando Las cosas El martes pasado Tuvimos el gusto De tener aquí Al director del DIF Guadalajara Y nos comentaba Que ahí Hacen las pláticas Prematrimoniales Pero además También hacen Esos certificados Los certificados médicos Ahí los expiden Entonces digamos Que las cosas Se van facilitando Para que las parejas Que así Deseen Hacerlo Pues No No encuentren Obstáculos Para decir Es que El certificado Me queda muy lejos O no lo puedo conseguir Me cuesta mucho trabajo Trasladarme Bueno Creo que se dan Las condiciones Se les dan Las facilidades Y también Como lo mencionas Tienen La pareja Que asistir A unas pláticas Prematrimoniales Que los DIF De la localidad Lleva Lleva a cabo Son pláticas informativas Creo que la semana pasada Estuvo aquí una persona Entonces creo que Nuestro auditorio Ya está bien enterado Para qué sirven Y los horarios Bueno y si no Que nos pregunten Para eso estamos aquí Y nos pueden llamar Claro Para aclarar Aclarar las dudas Oiga licenciado Y todavía es en la placa Toráxica Todavía te la piden O no No Yo me acuerdo Que Hace mucho Ay no me digas mucho Hace 23 años Que yo me casé Hace unos ayeres Así ya Ya me estaba Alconeando Aquí licenciado Antier Todavía Todavía Ya no 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 Un certificado médico Así general Nada más En donde conste Que la persona Goza de cabal salud Y bueno Si se presume Que la persona Tiene alguna enfermedad Infecto contagiosa Pues la persona Puede llevar Su examen De médico particular Pero presentárselo Al médico De la institución Pública Pero para que lo avale Y lo certifique La firma que vale Es la de La del sector público Así es Estamos hablando De cuáles son los trámites Para contraer matrimonios Si tienes alguna pregunta Pues aprovecha Aquí al licenciado Alfonso de León Míguez Te recuerdo Que si tienes alguien A quien felicitar Algo que estés Festejando en familia Pues hazlo saber también Y participes Por el libro Podría ser un buen regalo Para esta persona Vamos a ir a un corte Y regresamos De volada Quédate aquí Con nosotros Ya estás aquí Con nosotros En Platicando en familia En Radio Mujer El 1040 De AM El sexto sentido De la radio Somos la primera Y seguiremos siendo La única Soy Patti López Y aquí Con el licenciado Alfonso de León Míguez Hablando de cuáles son Los trámites Para contraer matrimonios Si te vas a casar Bueno pues Agarra papel y lápiz Y empieza a escribir Y empieza a A hacerlo Ya Fíjate Licenciado Aquí Rosa María Serna Rodríguez Que participa Por el libro Que estamos regalando Que es Familias Tu puerto de abrigo De Teresa Alarcón Nos comenta El que quiera Azul celeste Que le cueste Que bueno Que haya estos trámites Saludos Y me apunto Por favor María Serna Rodríguez Claro que sí Mari Ya estás apuntadísima Y me encanta Tienes razón Quien quiera Azul celeste Que le cueste ¿Verdad? Estamos hablando Ya De que bueno Primero tienen que Identificarse Identificarse Llevar Ya sea Su credencial Para votar Pasaporte O cédula Profesional Recordemos Que estos documentos Traen inserto Una fotografía Entonces eso Le sirve Al oficial Del registro civil Para comprobar La identidad De la persona Que desea Contraer matrimonio Se pide también Por parte del oficial Que los contrayentes Cada uno Vayan acompañados De un testigo Ok Un testigo Por cada Por cada una De las personas Aparte Como lo mencionaba Telma En la cápsula Su certificado Médico Su comprobante De domicilio También para Justificar Que Que viven En la localidad De donde Es el oficial Comprobante de domicilio También También Los testigos Tienen que llevar Su credencial Que los identifique Puede ser su pasaporte Su cédula O bien su credencial Para votar Y algo bien importante Patti Es de que La persona Puede contraer Nupcias En el municipio En donde Reside Vamos a pensar Si la persona Vive en Tlajomulco De Zúñiga Bueno pues que busquen A un oficial Del registro civil De Tlajomulco Si la persona Vive en Zapopan Pues hay oficinas Del registro civil En Zapopan Cada uno De los municipios Que integran El estado De Jalisco Tienen oficinas Del registro civil Y la ley Del registro civil Para el estado De Jalisco Regula precisamente En sus artículos 81, 82 Y 87 Cuáles son Los requisitos Para contraer Nupcias Que en una forma Ya resumida Los estamos mencionando Ahorita Oye Licenciado Y Si hay una revisión Previa Hablábamos de que Bueno se identifican Si hay una revisión Si esa persona Ya está casada O no Si Precisamente Se les pide El acta Si claro Se les pide El acta de nacimiento Porque de acuerdo Con la Legislación vigente Cuando una persona Ya es casada Su acta de nacimiento Tiene una anotación Al margen Especificando ahí Que con fecha X del año Mes Etcétera Esta persona A la que se refiere Este registro Contrajo ya nupcias Y le ponen ahí El nombre de la persona Ah por eso Tiene que ser actualizada La acta Claro Claro No No tiene Es que hay personas Que dicen Yo tengo un acta Pero es viejita Mi acta tiene Tres años Nada más es para sacar dinero No Porque la renueve Pero no No Tiene que ser vigente Con una antigüedad De menos de tres meses Y De ahí se desprende Si la persona Ya fue casada Va a aparecer Una anotación marginal Mencionan el nombre La fecha Con la cual Contrajo nupcias En primera ocasión Pero eso Ya la va a traer Tu acta No es de que la revise Ya la trae el acta Sin embargo Los oficiales Del registro civil Llevan a cabo Una revisión Minuciosa De cada uno De los documentos En la revisión Que practica El oficial Tiene que serciorarse De que los apellidos Vengan exactamente Como se mencionan En el acta Que no venga M.A. O María O López Con S Y después viene Otro documento Con López Con Z Eso como que Genera Un problema Ay, ese es el pan De cada día Y como hemos hecho Programas de esto Bastante Así es que No dejes pasar más tiempo Te vayas a casar o no Checa si tu acta De nacimiento Y tu identificación Está bien Está bien Escrito Igual Sí, porque Hay personas Que su acta De nacimiento Viene con un nombre J.J. Jesús Hernández Por dar un ejemplo Y su Credencial Para votar Viene el nombre Completo José De Jesús Hernández Y hay una Discrepancia Y se pueden atrasar La boda ¿No? Claro Ya vamos a pensar En cuestiones prácticas De los enamorados El oficial Cuando advierte Una situación De discrepancia En los nombres Inmediatamente Suspende el acto Y le pide Que aclare Que se corrija O que quede Debidamente Asentado Cuál es el nombre Correcto Puede la persona Llevar algún Otro documento O el mismo Testigo Que lleva Puede Bajo protesta De decir verdad No, sí A mí me consta Que es José De Jesús Pero hubo Un error Todos esos aspectos Tienen que ser resueltos Por el oficial Del registro civil Ese es su trabajo Esa es su función Y es su responsabilidad Autorizar O no autorizar Un acto Tan solemne Tan importante Como es La unión En matrimonio De una pareja Entonces ¿Por qué es importante? Pues porque se generan Derechos y obligaciones Sí, no es de gratis No ¿Y si se casan En otro estado? En otro estado Allá Debe de existir Otra legislación Que prevé También lo mismo Porque hay personas Que se van Y se casan A Michoacán Se casan En Aguascalientes Se casan En San Luis Potosí Pero también Regularmente Son los mismos requisitos Que se les están pidiendo Hay unidad Hay criterios ¿Pero tiene que ir Antes? ¿O cómo? O sea Una persona De la Ciudad de México Que viene a casarse Aquí Una persona De la Ciudad de México Que viene a casarse Aquí a Guadalajara ¿Qué tiene que hacer El trámite allá En una delegación O aquí? Tiene que reunir Todos los documentos Que se le están solicitando Porque el acto jurídico Se va a llevar a cabo En el estado de Jalisco Entonces se tiene que traer acá Se tiene que reunir Toda la documentación Todos los requisitos Sus copias Su testigo Su certificado médico Tiene que ser aquí Tiene que ser aquí Porque él desea Contraer nopcias aquí Donde se va a casar Es donde tiene que ser El trámite Exactamente Aquí tenemos varias Preguntas y participación Susana González Susi Hola Susi Nos comenta Que bueno que hay Trámites médicos Para los contrayentes Para seguridad de ambos Y entre más Preparados están Mejor Si Coincidimos con ella Claro que si Que no haya sorpresas Definitivamente se pueden casar No hay ningún impedimento No Es una decisión De la persona Unilateral Y pues Si desean hacerlo Pues lo pueden hacer Si Fíjate que aquí Carlos Javier Ávila Nos Comparte Felicidades por el programa Que buenos temas Porque hay muchos Que se casan Y a los tres meses Se divorcian Yo tengo 45 años De casado Y la verdad No es fácil Pero debe Uno Echarle ganas Estoy totalmente de acuerdo Carlos Javier Muchas gracias por compartir No es fácil Pero es padrísimo Claro Es una experiencia Muy bonita Y creo que Vale la pena Vale la pena Intentar Si, si Y que puedan estar Sumamente Conscientes De lo que se va a hacer Claro Precisamente Creo que La semana pasada Cuando platicaba La persona que vino Del DIF Resalta Resaltó él La importancia Que tiene El curso Prematrimonial Porque actualmente Vemos parejas Muy jóvenes Si Que ya Ya quieren contraer Matrimonio Algunas Algunas ocasiones Todavía no ajustan La mayoría de edad De eso vamos a hablar También En el siguiente bloque Si, si Lo tocamos Cuando se casan Siendo menores de edad Claro que si Pero si Se ve con frecuencia Que chicos muy jóvenes Ya quieren contraer matrimonio O ya me tiran la pata La verdad Bueno Se comen el lunch Antes del recreo Pero bueno Que rico lunch De veras Sabe mejor Estamos hablando De los trámites Para contraer matrimonio Participa con nosotros Es más También puedes participar Cuáles temas Sobre derecho Te interesa Te interesa que abordemos Escribe Y así Puedes participar Por el libro Familia Tu puerto De abrigo De Teresa Alarcón Editorial Diana Por Whatsapp Por teléfono Por Facebook Y también si quieres Felicitar a alguien Pues hazlo ya Y ya me voy a ir A corte comercial Vamos y venimos En un momentito Ya estamos de regreso Aquí Con la cabina Bueno Llena de gente hermosa Hablando de Se me hace que se van a casar Aquí los dos ¿Verdad? ¿No? No, ustedes dos no Tengo aquí A mi productora Que bueno Estamos viendo Estamos platicando Y aquí a Pablito también Que está viendo Las cuestiones técnicas Licenciado Alfonso de León Míguez Y yo Y bueno Casa llena Hablando de los trámites Para contraer matrimonio Soy Patti López Y te recuerdo Que estamos Regalando el libro De Familia Tu puerta Tu puerto de abrigo De Teresa Alarcón Editorial Diana Participa con nosotros También puedes Sugerirnos temas De derecho familiar O de algún otro tema Pero el caso es que Te comuniques Ya sea a cabina Treinta y uno Veintidós Once Noventa Treinta y seis Cuarenta y siete Dieciocho Ochenta y tres A través del Whatsapp Tres 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 Ocho Veintidós Treinta y dos Cero ocho Por Facebook A través de Inbox Mujer El Sexto Sentido En Twitter En Familia Diez Cuarenta Así es que Queremos saber Qué Qué quieres De qué quieres Platicar tú Y también si tienes Alguien a quien felicitar Pues vamos Pues ya Hazlo Porque ya sabes Que en el siguiente bloque Iniciamos con las mañanitas Para Para papachar mucho A nuestra gente bonita Que está cumpliendo Y festejando algo Licenciado Los costos Sí, pero espérame Porque tengo mucha participación Ahí voy, ahí voy Ya él quiere decir Cuánto les va a costar Sí La casada Pero antes No es gratis No es gratis Nada en esta vida es gratis No No, sí Ni el sol Ni el sol caliente Gratis No, ya me acabas De destrozar el corazón Sí hay cosas gratis En la vida, ¿verdad? Una sonrisa Es gratis ¿No? Bueno Hablemos Aquí Raquel Toscano Hola, saludos a todos En cabina Pienso que las pláticas Son buenas Requiere de una preparación previa Y durante el matrimonio Me gustaría participar Sí Ella nos dice que Sí se requiere de una Preparación previa Para casarse Y durante Acá Acá nos comentan Tengo una pregunta Fuera del tema Vamos viendo Es de derecho Licenciado Así es que aquí El licenciado que tengo a un lado Es buenísimo Así es que seguramente Te va a poder contestar Y asesorar De una excelente manera Dice Tengo una pregunta Fuera del tema Estoy separada Desde hace cinco años Estoy casada Por bienes mancomunados Sí, me puede afectar si mi ex marido tiene actualmente fuertes deudas con bancos Y no sé Casaron por bienes mancomunados Se supone que el patrimonio formado es de los dos Entonces vamos a pensar que el señor debe al banco, a casas comerciales Y ante la imposibilidad de que la casa comercial le pueda hacer efectivo el crédito al señor Se van contra el patrimonio de la señora Entonces sí le afecta Sí Por supuesto Oye, entonces más vale no tener deudas y no divorciarse Mejor si ya la pareja está separada desde hace cinco años Pues yo le recomiendo que mejor tramite una disolución de su vínculo matrimonial Es lo más conveniente Sí Sí, para qué se espera, ¿verdad? Así es Ya lleva cinco años No se espere Más tiempo Aquí nos comenta Juana Peña Buenas tardes Quiero participar Qué importante tener una orientación sobre el matrimonio antes de contraerlo Gracias Gracias a ti Juana Y claro que sí participas Y sí Ahora sí los costos Nada es gratis en esta vida Como te comentaba hace un momento Cada municipio es libre y autónomo de fijar los costos que tiene en la prestación de un servicio En este caso me voy a referir a los costos que están actualmente vigentes en el municipio de Guadalajara Una pareja que desea contraer nupcias, desea contraer matrimonio en el horario de oficina Siempre y cuando sea el municipio de Guadalajara Actualmente cuesta 457 pesos Si esta pareja lo hace fuera del horario de oficina Se incrementa a 944.50 Pero hay ocasiones en que la pareja decide contraer nupcias en una granja, en un salón de eventos En algún lugar fuera de tanto del horario de oficina así como fuera de la oficina del oficial del registro civil De la zona metropolitana Así es, entonces ese costo se incrementa ya a 1797.50 Con recibo El oficial les expide un recibo Y ya si tú quieres que te case de licenciado que le tienen muchísima confianza Ya es los honorarios del licenciado O a esa parte No, es que no, no, los licenciados no, no tenemos esa facultad para poder celebrar matrimonios Tiene que ser un oficial del registro civil Pero no tiene por qué cobrarte de más, más que esas cuotas Estas cuotas siempre y cuando sea Guadalajara A tu pregunta ¿Cuánto? O sea, nos sale mucho más barato agarrarnos de la mano, irnos a la oficina Ir a la oficina del registro civil en el horario que establece el oficial Que estamos hablando de 9 de la mañana a 3 de la tarde Ah, ¿y la fiesta qué? Saliendo de ahí se van directos a la fiesta Pero se paga menos, 457 pesos Hay personas que dicen, no, es que mi pariente viene de fuera de la ciudad Y va a llegar hasta las 8 de la noche Ah, bueno, entonces hay que tener un acuerdo previo con el oficial del registro civil Para que les abra la oficina y los espere a las 8 de la noche Ah, pero ahí En oficina En oficina, sí se puede En oficina, sí, pero fuera del horario Fuera del horario Ese ya es el costo de los 944.50 Ok Pero cuando la pareja decide casarse a las 10 de la noche A las 11 de la noche en un salón de vento O en la casa de los suegros O en la casa de la muchacha O en la casa del muchacho que está muy bonita Y que ya adornaron Y que vienen los parientes que no viven aquí Bueno, pues entonces como están fuera de oficina Y están fuera de horario El costo se va casi al triple Estamos hablando de 1797.50 Como dice Rosa María Cerna Al que quiera azul celeste que le cueste Claro, claro Y hay personas que lo pagan gustosos Oye, y una pregunta Curzi Sí ¿Se puede adornar la oficina? No No podemos poner flores La oficina no Porque es un lugar público Es una dependencia de gobierno Ay, ni una que otro arreglito Tal vez los acompañantes pueden llevar ahí sus flores Pero el oficial les dice Bueno, pues ya se terminó el acto jurídico Les pido por favor Y va a depender de cada oficina De cada oficina Exactamente Hay algunos que sí permiten La toma de la foto El video Las flores Los arreglos Pero Pues recordemos que como es una oficina pública Pues hay otros matrimonios ¿Y hacen cita o es como vayan llegando? No Tienen que hacer cita Ah, bueno Tienen que hacer cita Por lo menos Que se ponga guapo el oficial Sí, también depende De Digamos de lo De lo frecuentado que son esas oficinas En algunas hacen fila Y tienen ya programado ¿Y en qué consta? ¿En que sea bonita la oficina? ¿O en las iglesias? En la zona En la zona En la zona Hay zonas que son Este Privilegiadas por su ubicación Y hay otras zonas que están un poquito más A la periferia Y pues como que no No les gusta mucho casarse en esos lugares Y a ellos les da lo mismo ¿No? Porque yo he escuchado que A veces en la iglesia te piden que primero te cases por el civil Y luego por la iglesia A ellos no importa A ellos no importa Este Ahora sí que No le importa si te cases por la iglesia Si es primero, si es después O si Deciden por la iglesia Bueno, también Este Se respeta a la persona ¿No? Pero sí Es un acto jurídico bien importante Porque como te lo mencionaba Se generan derechos y obligaciones Y precisamente Lo que nuestra amiga nos comenta Que tiene cinco años de separada Y que tiene el riesgo El temor de que Le vayan a afectar su patrimonio Sí se puede dar ese caso Entonces ¿Qué es lo más recomendable? Pues que decida Ya dar el siguiente paso Que es ya una disolución formal Ay, pues nos falta Hablar en el siguiente bloque De cuando se casan Y son menores de edad Sí Vamos a ir a un corte Te recuerdo Que si quieres felicitar a alguien Pues bienvenida O si quieres participar Por el libro Familia Tu puerto de abrigo Coméntanos Qué temas te gustaría escuchar Sobre martes de derecho Vamos a ir a un corte De volada Y regresamos En un momentito Quédate aquí Muchas felicidades Un abrazo muy fuerte y cariñoso Para José Barrios De toda su familia De aquí hasta la Ciudad de México Te deseamos lo mejor También un fuerte abrazo Aquí para Gustavo Boy De parte de todos sus amigos Los Terrerianos A Quita Quita Flaquita También se le manda Un fuerte abrazo Pásenla muy bonito Disfruten su día Que sea maravilloso Que el día de hoy Puedan empezar un año Una vuelta al sol Que les dé mucha, mucha luz Muchas bendiciones Y pues bueno Desde aquí En Platicando en Familia Les mandamos un fuerte abrazo También saludos A tu hermana licenciado Claro que sí Mi hermana Marta A tu hermana Marta A tus alumnos De donde quiera Que des clases Que bueno Tienes muchos grupos Y no queremos A todos por igual A todos por igual Y ya que estamos emocionados Y festejando También te recuerdo Que Francisco Misericordia Que transforma Que está aquí Nuestro Papa Y Radio Mujer Y Arqui Radio Te invitan a escuchar Aquí en el 1040 Las misas Que oficiará el Papa El Papa Francisco En su visita a México Mañana justo No vamos a platicar en familia Pero sí vamos a estar en familia Escuchando la misa Que se va a transmitir Aquí en Radio Mujer Desde Ciudad Juárez Chihuahua Y tendremos el resumen De las actividades Realizadas durante la visita Papal En el programa especial A las 8 de la noche Aquí por Radio Mujer Así es que Pues mañana No vamos a platicar Pero sí podemos Estar atentos en la misa ¿No crees? Sí Muy bien Y ahí tenemos Más participación Ya después de Mucha felicitación Aquí Y nos queda muy poquito tiempo Link Sí Bueno Primero dame tus teléfonos Porque no vaya a ser Que entre tema y tema Muy bien Tengo una línea local La cual pongo a disposición De todas las personas Que tengan alguna duda Es el 16491919 ¿Me lo puedes volver a repetir por favor? Claro que sí con gusto Es 16491919 Ok Y sigamos Sigamos Porque aquí Francisco Naranjo Saludos Me encanta que estés En nuestro programa Francisco Hay que darle un consejo A los que se casan Porque el trabajo No es casarse Sino el de respetarse Y de ahí para adelante Cuando haya familia Hay más responsabilidades Felicidades por el tema Y gracias Francisco Por ser parte ya De Platicando en Familia Día con día Me encantan que Los comentarios que nos das Tenemos más participación Aquí dicen Buenas tardes Mi nombre es Rosalba Salinas Tengo una pregunta Fuera del tema Para el licenciado Si se realiza Un trámite De común acuerdo Para el divorcio Y tu pareja Tiene deudas De tarjetas O tiendas ¿Se puede uno divorciar O tenemos que estar Sin deudas? Se puede divorciar La pareja Y en el caso De que el señor Tenga deudas En el convenio De liquidación Él tendrá que reconocer El tendrá que reconocerlas Como que esas deudas Él las va a tener que cubrir En forma exclusiva Bueno y esto mismo Le puede ayudar A la otra chica Que nos decía Que tenía Cinco años De divorciada El detalle es que Tienen cinco años De separados Y que tiene el pendiente Porque esta persona Tiene diversos acreedores Tal vez le debe al banco A tiendas comerciales Entonces igual Lo puede invitar A que se lleve a cabo La disolución En forma amigable Por mutuo consentimiento Y recordemos Que para efecto De celebrar El convenio De liquidación Si va a ser importante Que el señor Reconozca como suyas Esas deudas Contraídas por él Y que él mismo Se va a hacer cargo De cubrirlas Fíjate Que aquí tenemos Una muy buena pregunta Y creo que hasta Nos puede dar para un tema Si Nos dice Jaime ¿Cuáles son? Porque hemos hablado De los derechos y obligaciones En el matrimonio Si Pero no hemos hablado De qué son los derechos Y obligaciones En el matrimonio Aquí espérame Me dice ¿Cuáles son los derechos Y obligaciones De una mujer En el matrimonio? Si los hay Pues según veo La mujer ya no quiere Cuidar a los hijos Los envían a guarderías No quieren cocinar Quieren personal doméstico Quieren un auto ¿Y ellas? Qué buena pregunta Si hay derechos y obligaciones Bueno Recordemos Sí Recordemos que El matrimonio Es un acuerdo de voluntades Se hace en una forma Voluntaria Nadie va Obligado a la fuerza A celebrar Ese acto jurídico Y como tal Debe de haber Un acuerdo previo Ya se ha pronunciado La Suprema Corte De Justicia De la Nación En cuanto al cuidado De los hijos Ya no es Exclusividad De la mujer Tener a los niños Hay igualdad De género Así como también Es un mito Eso de que La mujer Quiere sirvienta La mujer Quiere un auto La mujer Quiere 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 Ya no Ya Bueno hay de todo Hay de todo Aquí Jaime nos dice que sí Pero no podemos generalizar No podemos generalizarlo Sí Más que nada El acuerdo Que la pareja Tenga en su momento Ese va a ser importante ¿Por qué llevan a los niños A la guardería? Bueno Tal vez porque la señora Está trabajando Y Y de acuerdo con la ley La obligación alimentaria Recae en ambos contrayentes No es exclusiva Del que el varón Tenga que mantener A la esposa Pero sí La ley contempla Una igualdad De derechos Si el señor Se enferma Bueno pues la señora Va a tener que suministrarle Alimentos Y viceversa Cuando hay hijos La obligación alimentaria Recae en ambos Progenitores Jamás Se especifica Que el papá Va a tener que mantener A la criatura Entonces Aquí la responsabilidad Es compartida Y Y yo creo Que ese acuerdo Esas pláticas Prematrimoniales Sirven precisamente Para ilustrar A la futura Pareja A los contrayentes Pues para que sepan El camino Que les queda Por delante Y que El hombre Va a hacerse Responsable De Trabajar Tiene que ser Respetuoso En su hogar Vaya Sostenerlo Y también La mujer Pues tiene que hacer Su parte Entonces A lo mejor Yo difiero un poquito De la opinión De Jaime Pero bueno Pero bueno Aquí Les habíamos pedido Temas a nuestra Radio Escuchas Porque queremos Platicar En familia Con todos Y que sean temas De interés Aquí nos comenta Lucía Cotero Todos los temas Que tratan Son muy beneficiosos Para mí Saludos Gracias Lucy Y participa por el libro María de Jesús Castro Saludos Excelente tema Y participa Angélica López Nos sugiere Tratar el tema De las empresas Que no dan prestaciones O dan documentos falsos Del seguro médico Y cuando van a hacer Sus trámites Resulta que es Es falso Es falso Es un buen tema Claro Lo podemos abordar Gracias Angélica Y lo programamos Para pronto ya Fecha próxima Ay pues ya se nos fue El programa Nos faltó hablar De lo que tienen que hacer Los menores de edad Un permiso especial Acompañados Esos menores De sus tutores O representantes legales Para que ellos Otorguen ese permiso Y para los matrimonios Del mismo sexo También Actualmente La ley Menciona Que el matrimonio Es una institución De carácter público E interés social Por medio del cual Un hombre y una mujer Deciden compartir Un estado de vida Para la búsqueda De su realización personal Y la fundación De una familia De acuerdo Con el último Pronunciamiento De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Ya se omite El señalar Que es un hombre Y una mujer De tal suerte Que los legisladores Van a tener Que modificar El contenido De este artículo Cuatro Dos cincuenta y ocho Y Ya se nos acabó el tiempo Ya Por eso tendríamos que hacer Otro programa Claro Amerita otro Otro programa Ah licenciado Pues siempre es un gusto Tenerlo aquí Para participar Al contrario Muchísimas gracias Por el favor De su atención Y Quiero una mano santa Una mano santa Llega la última Marta Vamos a hacer El sorteo Que se nos va el tiempo María de Jesús Castro Te llevas el libro A casa Nos vemos Nosotros nos escuchamos El jueves Pero mañana No te pierdas La misa Muchas gracias Por estar aquí Gracias equipo Por acompañarme Hasta mañana Un abrazo Muy muy fuerte A todos